Desde este lunes, las instituciones de la Fuerza Pública están bajo las órdenes del Tribunal Electoral. En la siguiente nota, el detalle. A seis días de las elecciones generales en Panamá, en una ceremonia, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coen, traspasó al mando de las instituciones de la Fuerza Pública al Tribunal Electoral. Este poder lo mantendrá hasta que quede en firme la proclamación del nuevo mandatario del país. En el cumplimiento de estas responsabilidades, la Fuerza Pública deberá mantener absoluta neutralidad en lo referente a los aspectos políticos partidistas. El Tribunal Electoral tendrá el mando de la Fuerza Pública para los fines exclusivos de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. La institución asumió la responsabilidad con el compromiso de tener unas elecciones transparentes y en paz en el país. Asumo en mi carácter de magistrado presidente del Tribunal Electoral la responsabilidad de mando de la Fuerza Pública y los estamentos de seguridad para mantener nuestras elecciones en paz, en el marco de la ley y en el espíritu de la política democrática. En el evento participaron funcionarios de la Policía Nacional del Servicio de Protección Institucional SINAPROC, SUME, SENAFRONC y SENAN. Ciara Morris, ECO NEWS.